Yo le digo a mucha gente que nosotros tenemos la enfermedad de Intramuro. Que vas al médico y te diagnostica la enfermedad de Intramuro, la patología. Un poco el problema que ha habido aquí es que se ha intervenido parcela a parcela y eso no ha llevado a cabo nada. Quizás si intervenimos en manzana, independientemente de que el aparato normativo e instrumentativo es por parcela, si intervienes con la mentalidad de 100 manzanas ya es muy diferente lo que vas a promover. Nosotros creemos que la ciudad del Flamenco tiene un camino difícil, un camino muy difícil por recorrer. Aun así nosotros estamos un poco en la idea de no profundizar y focalizar toda la ciudad del Flamenco. Por ejemplo, si me den Ciudad del Flamenco, fíjate en esta manzana. Aquí que se recupere el paso y ya veremos qué hacemos, ya veremos qué hacemos con este dinero que se ha invertido. Esas bodegas son preciosas y se están cayendo a trozos. ¿Quién tiene esto en el centro de su ciudad? Yo no tengo palabras para eso. Yo cuando veo estas cosas no tengo palabras. También por otro lado les quiero ver lo positivo. Esto es una oportunidad también de oro que tiene Jerez y que la tiene que saber coger y gestionar y llevar a cabo en producción. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias.